... Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1.600 metros. Agrupados los competidores, sale rápidamente a hacer la delantera por el lado exterior de la pista el competidor número 15. Muy cerca ha quedado por la cancha el 16, por dentro vino avanzando el 3, muy cerca lo hace el número 10. A medio cuerpo este lo hace el 10A, están ya en la señal de marcatoria de los 1.300 metros, ahí luchan la vanguardia por el lado interior de la pista del 10, estirando pequeñas ventajas sobre el 15, muy cerca el 16 abierto. Por dentro vino avanzando el 10A, a cuerpo y medio este quedó el número 3, a medio cuerpo lo hace el competidor número 5, a medio cuerpo este lo hace el 8 en busca de los puestos de vanguardia, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 1.000 metros, el número 10 al frente de la carrera, a cuerpo de ventaja sobre el 16, a cuerpo y medio lo hace el número 15 por los tiros de la pista, a medio cuerpo este viene avanzando el 8 en busca de los puestos de vanguardia, por dentro queda el competidor número 5, medio cuerpo este lo hace el 3 junto a la emparizada, muy cerca el 9A, muy cerca el 11 por fuera, van a hacer su paso ya por la demarcación de los 700 metros, el número 10 al frente del lote, medio cuerpo de ventaja sobre el 16, a tres cuerpos viene avanzando el número 15 por los tiros de la pista, más abierto el competidor número 8, más abierto el 11 por dentro del 5, señal de marcatoria de los 500, continúa el 10 marcando el camino con 9 de ventaja sobre el 16, y van a ingresar en el tiro derecho final, 400 metros para el disco, el 16 por fuera alcanzando la delantera, estirando cuerpos de ventaja sobre el 10, a dos cuerpos queda el competidor, número 15 por fuera, por dentro viene avanzando el 5, muy cerca el número 11, 250 metros finales, continúa la lucha de la vanguardia, a 16, 5 y 15 disputando ahora la primera ubicación, a tres cuerpos al 6 que entra muy rápido por el lado interior de la cancha, 50 metros finales, ahí lucha la vanguardia, 5, 16, 16 disputando la primera ubicación, muy cerca el 15, van a cruzar el disco, 5 y 16 disputando el primer puesto del marcador. Gracias. 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 Gracias.